La Poderosa No me busques, no me llames, te lo pido mi amor Me mentiste, me engañaste, búscate otro amor No me busques, no me llames, te lo pido mi amor Me mentiste, me engañaste, búscate otro amor Te lo pido mi amor, ya puedes irte Te lo ruego mi amor, márchate ya Te lo pido mi amor, ya puedes irte Te lo ruego mi amor, márchate ya No te quiero ya, lo nuestro se terminó Es mejor mujer, decirnos adiós, adiós No te quiero ya, lo nuestro se terminó Es mejor mujer, decirnos adiós, adiós Es mejor separarnos mujeres Por el bien de los dos Sé que te causa un dolor profundo en tu corazón Pero que haces, ya no te quiero, ya no No me busques, no me llames, te lo pido mi amor No me busques, no me llames, te lo pido mi amor Me mentiste, me engañaste, búscate otro amor No me busques, no me llames, te lo pido mi amor Me mentiste, me engañaste, búscate otro amor Te lo pido mi amor, ya puedes irte Te lo ruego mi amor, márchate ya Te lo pido mi amor, ya puedes irte Te lo ruego mi amor, márchate ya No te quiero ya, lo nuestro se terminó Es mejor mujer, decirnos adiós, adiós No te quiero ya, lo nuestro se terminó Es mejor mujer, decirnos adiós, adiós Ahora, ahora vas a llorar Por mentirosa vas a sufrir Cuando me vayas tú llorarás Por mentirosa terminarás Ahora, ahora vas a llorar Por mentirosa vas a sufrir Cuando me vayas tú llorarás Porque as dichosa terminarás Toma, toma ¡Dale, dale! Y de parte del famosito del clavinete Para el amor de su vida, mi lindo venzo Con cariño El Chavé Y nos vamos Aguando con Guaduco La provincia de Hielo Huilca Ova Cochamarca Choras La gente de Juliaco Huilca Aparicio Comares Chupan, chupan, chupan Y el ocultor más chévere Líder Dionisio El más bacán Salud, salud Teodoro Reyes Pásame la chela pues hombre ¿Dónde está mi gente linda de Guaduco? ¡Las manos arriba! De aquí, pacha De aquí, pacha ¡Wepa, wepa!